Hola que tal chicos, yo soy Fátima de Caires y esto es lo más top de la semana, donde realizamos una recopilación de la información más trending en redes en cuanto a mises, farándula y concursos de belleza. Esta semana en Miss Venezuela y sus mises siguen dando de qué hablar, todo esto con respecto a la polémica que desató la Miss Venezuela actual, Talía Olvino, donde muchas han dicho presente y han reaccionado a todo el espectáculo mediático que se ha originado. Nuestra querida Dayana Mendoza, Miss Universo 2008, publicó en su cuenta de Instagram el apoyo hacia la Miss Venezuela actual, ya que expresó lo siguiente, Tampoco pienso que si sentimos desprecios y maltratos en el trabajo, tenemos que callarnos para mostrarnos fuertes, porque al hacerlo estamos permitiendo abusos de poder. Bien por ella, por hablar, expresar cómo nos sentimos no nos hace menos fuertes, es más, todo lo contrario. Dayana también acotó que no le parecen adecuados esos comentarios, en donde aseguran que Talía no pudo con la responsabilidad de ser reina nacional. El tema de que no aguantó, yo no lo apoyo, porque una cosa es tener trabajo de carga, y otra muy diferente es aceptar abusos, menosprecios y groserías en el ambiente de trabajo para mantener un rol. Por otro lado, la siempre polémica Angie Pérez también hizo referencia al tema, haciendo alusión de que Talía no fuera aguantado ni 15 días siendo Miss Venezuela, estando bajo el mando de Osmel Sousa. La criolla expresó lo siguiente dedicado a Olvino, No, es en serio, todo este drama a estas alturas. Esta niña, Talía Olvino, no hubiera aguantado ni 15 días con Osmel Sousa, Giselle Reyes y la disciplina del Miss Venezuela anterior. Ni se imaginan las mil y una que pasamos mis compañeras y yo por falta de reposo después de las cirugías. Pero echamos para adelante, y aquí estamos todas, vivitas y coleando. Ante esto, Angie terminó dando su estocada final. En fin, Reina Gris, que coronen a la siguiente. Otra Miss que defendió y apoyó a Talía fue Fiona Tenuta, Miss Uruguay 2019, la cual fue una de las pupilas del SAR en la edición del Miss Universo pasada. Ella manifestó públicamente, mediante sus historias de Instagram, el apoyo incondicional para su compañera Talía Olvino, actual Miss Venezuela. No sos la única, estoy con vos al 100%, me caíste genial, sos una verdadera reina y te mereces la corona del Miss Venezuela por ser auténtica. Estas fueron las palabras de Tenuta para Olvino, mencionándola en uno de sus posts. A su vez, a través del canal oficial de YouTube de Daniela Di Giacomo, Miss Internacional 2006, se realizó una entrevista a la ex reina de belleza, Casey Sayago, quien empezó hablando de toda la polémica que se ha desatado tras las declaraciones que ofreció Talía Olvino. Ante esto, Casey disipó de las declaraciones en donde Talía aseguró que para ser Miss Venezuela tienes que pasar por humillaciones, malos ratos y aguantar insultos y críticas, pues para la morena esto no es ser reina nacional. Por otro lado, la venezolana indicó que estas declaraciones desmotivan a las niñas que tienen este sueño. Igualmente, mostró su apoyo hacia Talía y condenó lo ocurrido con la misma. La ex reina de belleza venezolana, Jessica Duarte, se une a la lista de las mises que se pronunciaron referente a la campaña que inició la actual Miss Venezuela, Talía Olvino, acerca del Comité de la Organización, conformado por Nina Cecilia, María Gabriela Isler y Jacqueline Aguilera. En diferentes oportunidades, Olvino ha dejado claro que sufrió maltrato por parte del Comité y la organización, además de argumentar que ellos no la prepararon lo suficiente para que lograra una buena posición en el Miss Universo. Acerca de esto, Duarte expresó, Ser valiente es la victoria de todas, no se trata de una organización ni de una persona en particular, se trata de la forma en que tú decides vivir tus experiencias. También dejó en claro su posición acerca de la organización en la época en que era dirigida por Osmel Sousa, así como en la nueva gerencia que se ha tenido desde 2018. No eres la única que ha tenido trabas, inseguridades y desafíos, y no eres ni serás la única valiente que ha dado cara a todo eso. Yo reitero mi respeto a la organización anterior y a la nueva, porque las conozco a ambas. Esto fue lo que expresó Duarte. Por su parte, Olvino decidió contestar las declaraciones de Duarte y expresó, Es una lástima que creas que todos tenemos que pasar por malas experiencias y maltratos. Entiendo de dónde viene tu comentario, porque durante mi preparación me hicieron creer que debía aguantar todo eso. Luego, la actual reina de belleza aclaró que su mensaje es para que la organización Miss Venezuela pueda alinear sus acciones con sus palabras, puesto que mientras se encontraba concursando para ser Miss Venezuela 2019, le habían prometido que la ganadora no sufriría maltratos o discriminación. Luego, Thalía señaló que ella tomó con actitud positiva todas sus experiencias para crecer. Sin embargo, los comentarios en su contra y desmintiendo sus declaraciones a la prensa no han cesado. No solo por parte del Comité Ejecutivo en redes sociales, sino también de los Ejecutivos de Benevisión, canal responsable del certamen Miss Venezuela. Uno de ellos fue Jonathan Bloom, presidente de Cisneros Media, quien expresó lo que pensaba en un post de Instagram, donde escribió lo siguiente No culpemos a los demás de nuestras circunstancias solo porque nosotros no somos responsables de nuestra vida. Estamos en este mundo para crearnos oportunidades, no para esperar que lleguen por arte de magia. Varios comentarios de los seguidores se mostraron de acuerdo con su pensamiento. Otra de las personalidades que decidió responder en medio de la polémica fue Adriana Cisneros, hija de Gustavo Cisneros y actual CEO de Benevisión en Venezuela. Con un mensaje en Twitter, la heredera Cisneros expresó En la vida hay gente floja, tirapiedra que solo critica. Otros trabajamos con esmero y dedicación por el bienestar de nuestras empresas, nuestra gente de nuestro país. Algunos pasan el día inventando y creando escándalos, otros nos dedicamos más bien a crear valor. Cabe acotar que Adriana Cisneros fue una de las primeras en felicitar a Thalía Olvino por su participación en el Miss Universo, dejando un mensaje categórico en su Instagram. Orlando Suárez también protagoniza un episodio con Thalía, ya que el periodista mencionó el pasado sábado cuando se realizó la transmisión del programa Sábado en la Noche ante las acusaciones de la actual Miss Venezuela 2019 que si la organización Miss Venezuela no la ayudó en nada. ¿De dónde sacó presupuesto para financiar un vestuario de un diseñador reconocido en todo el mundo como Oscar Carvalho, poniendo en duda sus declaraciones? Un vestuario de Oscar Carvalho, que es un diseñador reconocido en todo el mundo. ¿Cómo fue financiado o cómo fue arreglado? ¿A través de la organización Miss Venezuela o del papá de ella, que tiene amistades importantes, por ahí? Lo que estoy haciendo es revisando un poco los antecedentes y planteando unas dudas. O sea, un vestuario de Oscar Carvalho, que es un diseñador reconocido en todo el mundo. ¿Cómo fue financiado o cómo fue negociado ese vestuario? ¿A través de quién? ¿De la organización Miss Venezuela o del papá de ella, que se dice que tiene algunos contactos importantes por ahí? Esto fue lo que cuestionó el periodista. Por supuesto, Talía Olvino le contestó por medio de un tuit, donde explicó a modo de protesta que ella se había negado a rendir declaraciones sobre su verdad en el programa de Globovisión, además de cuestionar a su vez al periodismo nacional, debido a este tipo de comentarios. El equipo del programa, sábado en la noche, recitó sobre lo dicho por Talía cuán ilógicas aquellas personalidades que únicamente brindan declaraciones a medios internacionales y luego se ofenden por las verdades que se exponen en medios nacionales, aclarando que ellos brindaron la oportunidad a Olvino de hacer las declaraciones y ella se negó. Hablando directamente de Miss Venezuela, la organización, a través de su Instagram, posteó inicialmente tres videos, donde pudimos ver los diseños de los vestidos de las candidatas para su desfile Top Model. Pudimos observar todos los bocetos, los cuales dejaron a muchos impresionados por la increíble belleza de los diseños. El diseñador que se encargará de realizarlos es el afamado Douglas Tapia, y ayer se iniciaron las grabaciones de dicho desfile en traje de gala, denominado ahora desfile Top Model, donde la mejor se llevará hasta un premio de reconocimiento. Por último, y para cerrar con las noticias de Miss Venezuela esta semana, Talía Olvino sigue en la pauta para lo que serán las grabaciones del magnoevento de la belleza nacional, con el fin de coronar a la nueva soberana del país. Pero la misa aclaró que no está interesada en entregar la corona y quiere evitar un ambiente tóxico. Por su lado, Stephanie Gutiérrez dijo que a ella le fuera encantado entregar la corona en su tiempo, porque eso significaba el cierre de un ciclo, cosa que no pasó porque nunca la llamaron. Dayana Mendoza, nuestra siempre amada Miss Universo 2008, vuelve a protagonizar una noticia de este resumen, y esta se trata de su religión. La ex reina nos mostró una parte de sí misma, la que definió como uno de los momentos más grandes de su vida, su bautizo por la iglesia cristiana. Esto lo hizo con una serie de fotografías y videos, en donde se pudo ver a la ex reina de belleza disfrutar y llorar en medio del espiritual acto. En una larga escritura mencionó la razón que la impulsó a hacer dicho compromiso con su fe. Luego agregó, La iglesia cristiana me ha dado tanto, tantas enseñanzas, tantas respuestas, el por fin conseguirme, obtener las respuestas en Jesús, sentir la gran bendición de este llamado, de sentirme elegida, poder bautizarme en aguas como lo ha hecho nuestro Salvador Jesucristo, y ha querido nuestro Dios para todos sus hijos. Es uno de los milagros más grandes que Dios ha hecho en mi vida. Dayana recibió todo el apoyo de sus fanáticos, los cuales la felicitaron y muchos le dieron la bienvenida a su nuevo estilo de vida. También te contamos que Nicaragua ya tiene nueva reina universal. La organización Miss Nicaragua coronó de manera presencial este sábado 8 de agosto a sus nuevas representantes a los concursos internacionales de Miss Universo y Miss Internacional. Como Miss Nicaragua Universo fue escogida la modelo Ana Marcelo de 23 años de edad, quien fue la favorita desde el inicio de la competencia, la cual nos parece sumamente bella y podría dar la pelea en el Miss Universo. Por su parte, Miss Panamá también coronó a su representante al Miss Universo, Carmen Jaramillo, la cual es supremamente hermosa y podría llevarse la corona universal a su país. Esta semana ha estado ardiendo y por supuesto nosotros te contamos todos los detalles cada miércoles en la noche. Queremos saber tu opinión con respecto a todos los temas de esta lista. Deja tu comentario. No olvides darle like al video, suscribirte si no lo has hecho y activar la campana. Esto para que seas el primero en enterarte de las noticias más top. También te invitamos a seguirnos en Instagram como topvenezuelatv para que te mantengas entretenido. Recuerda que nosotros somos Top Venezuela, algo más que entretenimiento.